Aplausos para los bailarines Ya vamos encendiendo la noche Que hay poquito a poco Vamos a complacer con mucho gusto Con eso que dice así Se van a bailar Si mañana llegara mi muerte Y me apartara de ti Tú tendrías derecho adquirido De poder presumir Podrías decirle A toda la gente Que yo te amé con devoción Les contarías Aquellos momentos Que vivimos tú y yo Y cuántas flores Serían testigos De este lindo y gran amor Que te fue dado Por este hombre sencillo Pero que te adoró Y si mañana Llegará el silencio Desde que canta Esta canción de amor Ella misma Sería el testamento Que hablará de mi amor Y en el cielo Te estaré esperando Con gran ilusión Y si Dios Nos permite abrazarnos Te besaré Mi amor Si mañana Llegará mi muerte Y me apartara de ti Tú y solo tú Y nadie más Que tú tendrías Derecho adquirido De poder presumir Podrías decirle Podrías decirle A toda la gente Que yo te amé Con devoción Les contarías Aquellos secretitos Que vivimos tú y yo Y cuántas flores Serían testigos De este lindo y gran amor Que te fue dado Por este hombre sencillo Pero que te adoró Y si mañana Llegará el silencio Desde que canta Esta canción de amor Ella misma Sería el testamento Que hablará de mi amor Y en el cielo Te estaré esperando Con gran ilusión Y si Dios Nos permite Abrazarnos Te besaré Mi amor Y si Dios Nos permite Abrazarnos Te besaré Mi amor 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 ¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Qué mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Sabes que es así Traicionera, ¿por qué te marchas de mi lado? Sabes que yo te quiero, que sin ti yo me muero Siempre ha sido así ¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Quién mató la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Si yo te di lo mejor que había en mí Traicionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tú mi vida Sabes que es así Traicionera, ¿por qué te marchas de mi lado? ¿Sabes cuánto te quiero? Que sin ti yo me muero Siempre ha sido así Me da un aplauso para esos bailarines Gracias Gracias.